Oh, 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 para el frizz Un nuevo poder surge de mi, vive en mi, para el frizz Un helo de luz libera mi espíritu, oh, 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 para el frizz Despierta Vamos por el cielo, siempre juntos veceremos La oscuridad no nos detendrá jamás Como luces brillamos, princesas de las estrellas Bilibix, esta es la magia de Wings